... ¡Suscríbete! 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 Un poquito más en el medio, dale. Toma la marca, toma la marca Damián, la mía en tu espalda. Mirá que para que se vaya, se van así. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Fabricio, ayúdalo Fabricio. Cubrí, cubrí. Cubrí, cubrí. Casi todo. Tengo la bofa, eh. Mirá, mirá, mirá. Hola, hola. Ay, estén, estén, estén. Están ahí saliendo, no están ahí. Sánchez, bien. Vuelve. Estás habilitado, vos. Cuál, dale. Vuelve. 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 Bien, Mauro, bien, bien. Bien, Mauro. La vuelta, vamos a la vuelta, dale. Martín. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Pasá la pelota, Ticho. Bien, Martín, bien. Una, Nacho, una, ahí, una. Ven, ens. Vuelve. Como en frío. Vuelve, a cara, volve. Tengo palabras. Arquero, arquero. ¡Nadie lo comés! ¡Nadie lo comés! ¡Fuera, fuera! ¡Uno! ¡Arriba! 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 ¡Llegó una Galo ahí, llegó una! ¡Firme, Mauro! ¡Firme! ¡Ayúgalo! ¡Ayúgalo! ¡Parado! ¡Dale Agustín! ¡Dale ahí! ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí el Argalo! ¡Ahí está! ¡Ahí el Argalo! ¡Ahí más! ¡Ahí no más, Leo! ¡No se metan tanto! Sacalo un poco, sacalo, sacalo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ahí! A Rodri. ¡Bien! ¡No, ese no! ¡Sienta! ¡Arranca atrás! ¡Santaba Santiago, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gan el 9, gan el 9! Ya, esperá, listo, listo. ¡Ordenate, Ouro, ordenate! ¡Ordenate, Ouro! ¡Vení, Mauro, vení! ¡Ordenate! ¡Vení más! ¡Vení más, Mauro! ¡Vení más, Mauro! ¡Vení más! ¡Vos no, Mauro, ahí! ¡Vos no! ¡No te sigas arrestando! ¡No te sigas arrestando! ¡Arranco! ¡Arranco! ¡Vení, vení, ven, ven! ¡Vení, vení, ven! ¡Catibando, passedando! ¡Vení, 철! ¡Vení, ven, salve! ¡Den, ven, vení, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Sports juegados! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Salimos, allá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, van, venäs! Pá, ven! Para el otro lado, para el otro lado. 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 Para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado.